Néstor Frodo para Sosobroso. Estamos en la calle hoy y viene pregunta para ustedes. ¿Qué hará usted con su doble sueldo? Yo no cobro doble sueldo. Pero los clientes siempre dan algo más. Invertirlo en el vehículo que está deteriorado. Está deteriorado. Un llamado a los clientes suyos que tienen que ir a Navidad. Que por Dios se conduelan de este pobre hombre que está aquí conchando. Mi Navidad que me la den. La regalía que me la den. No sé por qué. ¿Por qué? A sinceridad amigo, ¿cómo le va a ir con su doble sueldo este año? Bueno, no me fue muy bien porque yo debía parte de él. ¿Ya lo tenía comprometido? Parte de él. Muchas gracias. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te irá con tu doble sueldo? No, no me va a ir bien porque yo lo que tengo son tres meses. Ah, pues no te toca. No, no. Caballero, ¿cómo le irá a usted con su doble sueldo? Bueno, vale. Ni yo mismo sé que iba a ser con el doble. ¿Lo tiene amarrado ya? Hace rato. Ay, mi madre. ¿Qué hará usted con su doble sueldo? Bueno, ya yo lo hice hace rato. Yo lo guardé. Pues por ahí 24 y 25 para ver si se da una parrandita. ¿Se va de parranda usted? Ay, guito, ay, guito. Hay que esperar que llegue. Corrupto. ¿Qué hará o qué hizo usted con el doble sueldo? No, yo no tengo empleo público, así público, yo no. ¿Pero los clientes le dan algo en diciembre, le dan algo más los clientes suyos? No, yo lo que hago con el concho, el motocito y no. Sí, pero los clientes tienen que... No he recibido nada todavía. ¿Un llamado a los clientes del señor que él necesita el doble? Ya está. ¿Lo va a romper de una vez? Claro. Ay, mi madre. ¿Qué hará usted con su doble sueldo? Invertirlo en la casa y las cosas necesarias que sean hábiles para uno. ¿Un hombre de hogar, verdad? Sí, sí, de familia. Tú sabes que lo viejo es lo importante. ¿Y lo va a cobrar, Nina? Yo no trabajo en empresa pública. No, porque los privados también siempre lo dan. No, no. ¿Lo tiene amarrado ya? Eso no, jamás en la vida. A completico, eso no hay que sacar de maná. Reportó para los osobrosos, Néstor Flow. En la cámara, El Flaco.